Si son, es más, yo creo que en todas las facultades, en todas las universidades saben que la facultad de medicina Ah, es duro, es brava, si, 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 obvio Yo tengo muchos amigos, son genios, que son genios, genios, genios Yo como cuando estaba en la universidad con ellos, yo decía, wow, este man como sabe tanto Actualmente, no ejercen medicina Solo a la universidad de Guayaquil en ese entonces, aplicaban 22 mil a medicina, 22 mil estudiantes ¿Y cuántos entraban? Eh, 450 Pero era tan impactante porque pasaba una semana y media y los médicos tratantes intubados ¿Los mismos médicos? Los mismos médicos tratantes estaban intubados, ya Oye Ñaño, ¿cuál es el sentimiento de ver de pronto algún paciente o alguien que atendiste morir? TegLead es el instituto líder en educación tecnológica superior, impulsando la innovación y la transformación digital Su misión es formar profesionales con valores sólidos y conocimientos de última generación Ofreciendo una metodología innovadora y disruptiva Ellos rompen esquemas con carreras de vanguardia Ven y estudia Big Data, Marketing Digital o Comercio Digital y Logística Cada experiencia en TegLead se convierte en una aventura donde el aprendizaje se vuelve tan interesante como inspirador Inscripciones abiertas, no te quedes sin cupo TegLead ¿Qué se necesita para estudiar medicina? ¿Qué es lo que las universidades no te cuentan al momento de estudiar medicina? Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast Este es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes Hoy me encuentro con Job Gómez ¿Cómo estás mi hermano? Qué gusto Primer doctor en el podcast Oigan, qué emoción tener a alguien así hoy Yaño, primera pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido al podcast Muchas gracias, en verdad Qué chévere la invitación Aprecio mucho estos espacios donde podemos conversar Y ser nosotros Estar un poco despegado de lo que nosotros hacemos en cada red Y ser nosotros Explicarnos, expresarnos como queramos Si, Ñañito, el objetivo de este programa es que hoy todas las personas que desean convertirse en un doctor a futuro Entiendan todos los tabús, todo lo que las universidades no te están contando Así que, Ñaño, primera pregunta para romper el hielo y entrar en confianza ¿Por qué los doctores utilizan Crocs? A mí me encanta la marca Crocs porque es súper cómoda Me fascina A mí me encanta No te cansas cuando estás mucho tiempo de pie Son cómodos Pero a mí me gusta el deportivo No, no soy fan de usar los que son así como crocs Pero me gusta más del deportivo Oye, pero ¿por qué los doctores en general usan Crocs? O sea, está la moda dentro de los pasillos, de los hospitales ¿Qué onda? Es el estar mucho tiempo de pie ¿Qué es lo que hace un médico? Pasa de un lado a otro, corriendo, en emergencia, en quirófano Pasa siempre Imagínate hacer una guardia de 24 horas Donde tienes que estar todo el tiempo activo Necesitas estar cómodo Ñaño, qué loco Ahora sí, cuéntame ¿En qué colegio estuviste? A ver Yo estudié en Montevelo Academy Un colegio aquí en Quito Estudié hasta sexto semestre ahí Y de ahí me fui a vivir a Guayaquil ¿Y en qué colegio te graduas? En Montevelo Academy ¿Igual en...? Ah, no, ¿en qué universidad? Ajá ¿En qué universidad me gradué? O sea, te gradúas en un colegio en Quito Ajá De ahí te vas a vivir a Guayaquil Y estudias la U en Guayaquil Exacto Ah, ok, ok ¿Y en qué universidad estudiaste? A ver, ¿qué universidad? Yo estudié en la Universidad de Guayaquil Estudié, es en la universidad Una de las universidades con más población Es pública Ok Es, imagínate como en la central Pero en Guayaquil Pero en Guayaquil Ajá ¿Y en qué decides irte a Guayaquil? Bueno, en ese entonces pues teníamos el Cenecit, ¿no? Que tú aplicabas y con según tu puntaje Pues te daban un cupo Yo sé que hubo un puntaje alto Pero bueno, imagínate Solo a la universidad de Guayaquil En ese entonces aplicaban 22,000 a medicina 22,000 estudiantes ¿Y cuántos entraban? Eh, 450 Eso es más o menos lo que entraba Entonces yo apliqué Y me salió un cupo Y yo puse central, Guayaquil y Cuenca Y en ese entonces el Cenecit te veían A cuál te daba cupo Y yo entré a la Guayaquil Y dije no puedo desaprovechar Porque al final Oye, ¿qué tal estudiar en la costa? Es lámbara Es lámbara ¿Por qué, ñaño? ¿Cómo es esa experiencia de estudiar de pronto La escuela en Quito Y luego irte a Guayaquil? Es otro mundo Yo me considero más una persona de la costa Porque yo soy galapagueño ¿Ya? Ah, qué locura Yo soy galapagos Y en Guayaquil pues todo es diferente Entonces la gente, la comida, el clima, las costumbres, todo O sea, todo La joda como ese en Guayaquil es una bestia Sí Brutal Oye, ¿y los doctores cuando estudian ¿Joden también o no? ¿O no les da tiempo? No, claro Mira, hay tiempo para todo Hay tiempo absolutamente para todo Y yo creo que el que sabe organizarse Y sabe cumplir con sus obligaciones Tiene tiempo Y créeme, cuando joden, joden durísimo Si son Es más, yo creo que en todas las facultades En todas las universidades Saben que la facultad de medicina O de duro Es brava Sí, 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 obvio Oye, ñaño, qué locura ¿Y tú cómo descubres que lo tuyo era la medicina? Que querías ser doctor Que querías ayudar a la gente Te cuento que yo Siempre en mi mente tuve dos opciones O ser médico O la típica, futbolista O sea, dos extremos O futbolista o médico Y también me gustaba la actuación Pero no era una opción aquí en Ecuador Entonces yo fui, yo estuve en la O sea, prefería ser futbolista a ser actor Aquí sí Sí, aquí sí Yo estaba en la sub-15 en Nacional Después me fui a la Liga Pero me di cuenta que en verdad quería Dedicarme a algo que A lo que pueda aportar más Ayudar más Entonces me decidí por medicina Oye, pero en el cole ¿cómo te iba? ¿Eras buen estudiante? No No te veías No era el abanderado Tampoco era el que se quedaba siempre a su pletorio Era alguien normal ¿De cierto? Ajá Sí, pasaba Claro, pasaba Era full relajoso Hacía fiestas Era Era alguien que siempre estaba ahí Poniendo la casa para las fiestas Era relajoso Yo en el colegio nunca lo vi como Como algo así tan importante Ahora actualmente Ahora sí es súper importante las calificaciones Porque ahora creo que es un Es un requisito bueno para sacar ciertas becas Universidad Todo eso En mi tiempo no había ¿En qué año te graduaste en año? Yo me gradué en el 2014 Ya Entonces en mi tiempo no había eso de que De que ¿cómo se llama? Que te ponían la nota de grado y la del examen Ah, correcto Sí, sí, sí Ah, no, no había nada de eso Entonces ¿Recuerdas el día que tomas la decisión de ser doctor? Sí ¿Qué estabas haciendo? Ay hermano Yo había salido Yo había jugado fútbol y había dado el examen de Cenecit Ya Y había dado el examen puestos en medicina Pero así como que A la maldita sea Como que dije ya A mí me gusta medicina Si me sale bien Si no, también Si Dios quiere Si Dios Estudia medicina Exacto Definitivamente Y Dios quiso Y me hizo doctor Me hizo doctor Me acuerdo que yo estaba llegando a la casa Y fui Hoy nueve de la noche Estaba viendo los resultados Y me dice Aceptado para medicina En la Universidad de Guayaquil Y ahí es cuando te das cuenta Que tu vida va a cambiar Radicalmente Radicalmente Porque vivir solo En una ciudad Que no conoces a nadie Cambiar completamente de ambiente Y comenzar con la presión De medicina De una carrera así Sí Es Te cambio A ver Ñan Aquí si viene la pregunta del millón ¿Qué te decían a ti De la carrera de medicina Antes de empezar a estudiarla? Versus Lo que terminó siendo A ver Que es una carrera Que vas a ganar mucho dinero Eso te dicen desde entrada Te van a decir que vas a tener Prestigio Que va a ser complicada Que no voy a tener tiempo para nada Que no voy a tener novias Que me voy a perder bautizos Funerales Que me voy a perder todo Y que voy a tener que estar comiéndome Los libros todos los días Eso me decían Y es verdad ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Vamos a desmentir la carrera de medicina El día de hoy Desmintiendo la carrera de medicina A ver Sí es una carrera muy demandante Ok Pero yo creo que todo está en el hábito Del estudio Y saber organizarte Tener horas de estudio Y saber cuál es tu método De estudio adecuado Para que no te quemes Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo Pero si no tienes orden A la hora de estudiar No funciona Ahí colapsas Ahí colapsas Te voy a ser sincero Yo era el estudiante de medicina Que iba Prestaba atención Hacía mis apuntes Repasaba Y me iba a dormir Once de la noche Diez de la noche Tranquil Tranquil No te trasnochabas Cuando había exámenes Me levantaba Como un reverendo loco A las tres de la mañana Y decía Bueno yo me acuerdo Que como nosotros teníamos clases Y examen Clases y examen seguidos Yo tenía mis clases Llegaba a ocho de la noche Tenía que comía Algo que me hacía rápido Y decía No me voy a dormir Y dormía cuatro Cinco horas Y me levantaba Y en la madrugada Como lo que iba Sí A estudiar Pero era mi método Yo sentía que así funcionaba Y funciona Es súper fresco Por ejemplo yo también En la universidad Agarraba Me dormía a siete de la noche Me despertaba a cuatro de la mañana Así descansaba Mis ocho, siete horas Repasaba Me iba tipo siete O ocho a la universidad Rendía el examen Y me iba bien O sea estaba con los conocimientos Un poquito más frescos Sí exacto Y también el hábito De ser constante Con el estudio Que es como que Por ejemplo No es que tú puedes Estudiar Treinta minutos antes Para un examen En medicina Ok cuenta Cuántanos Cuánto es más o menos El tiempo que debes estudiar Previo a un examen De medicina A ver En mi caso Yo estudiaba un poco Siempre todos los días Por ejemplo Digamos que tenía Digamos te anunciaban hoy Un examen para el viernes que viene Ajá Yo veía Cogía un capítulo Eran ocho capítulos Tienes cinco días para estudiar ¿Cómo te organizas? Un capítulo diario Un capítulo diario Me leía Hacía mis apuntes Hacía mis flashcards Todo acá Y ya tenía Todo ahí separado Llegaba el último día Y solo repasaba un poco Todo lo que tenía que hacer No era como que me quemaban Y un día antes Estudiar todo No Es decir Los niveles de estrés ¿Qué tan altos eran para ti Al momento de medicina? Aquí vamos a story time Bienvenidos a un story time Con el doctor Hop Gómez Imagínate que yo llego A mi primer día de universidad Me acuerdo tan claro Anatomía 65 Primer año Primer semestre Primer año Primer semestre 65 compañeros de clase Éramos 24 paralelos Éramos tanta gente Que había personas Que tenían que recibir parados Las clases Porque no había aulas Me acuerdo que El doctor Un doctor X Que no voy a decir su nombre Voy a ver esto Era como que El más complicado de anatomía Decían que era el más difícil Y te das cuenta Que Que todo el mundo Tú entras a medicina Sin saber nada Sin saber absolutamente nada Las bases del colegio Son nada Y me acuerdo que Le preguntan a un joven Estábamos todos así En las clases Todos sentados 65 manes Y el man coge la lista Y dice A ver El número 24 Pase adelante Y dice Número 24 No te sabes los números Tú eres del 24 De la lista Tú eres del 24 A ti te dijo No A un chico Ya Y todos como que ¿Por qué no le llaman Por el nombre? Así A ver Juanito Pasa adelante Pasa adelante Coge una funda con huesos Primer día ¿Qué es esto? Y el man no sabía ni idea No había ni leído Ni el primer capítulo De anatomía Y le dice No, no les voy a contestar Bueno Tienes tu primer cero De 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 tu carrera De entrada De entrada Y yo me quedo así Después pone A cinco manes en fila Y dice A ver ¿Qué es una fontanela? Y el man dice No, no sé doctor No sé lo que es una fontanela Bueno Seguramente Tú tienes un leve retraso mental Y tus papás no te quieren No te puedo creer Todos nos quedamos O sea Un dos vergas Un cabrón Un cabrón que Llegó a desmoralizar A todos ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que no hubo estudiante Que de ese día saliera Triste Saliera sin ánimos Y es la vieja escuela Correcto Porque ahorita Que yo tengo Yo también soy profesor Estudio y clases O En la vida pues Tratar a ser un estudiante Bueno Por lo menos en las privadas En las públicas Se ve ya menos de eso Pero ¿En qué año fue esto, ñaña? En 2014 Ni bien salías del cole Claro, yo salí del colegio Y fui prácticamente A estudiar medicina Este tipo de profesores ¿Crees que están presentes Para medicina? ¿Crees que es necesario Tener esta educación Tan radical Para Crear buenos doctores Para la sociedad? A ver Medicina es Una carrera muy competitiva Y vas a ver Que hay muchos Hay diferentes tipos De profesores Son muy variados No creo que son necesarios No hay que normalizar El maltrato al estudiante No hay que normalizar El hacer de menos De la gente Ni que te falten El respeto Jamás Eso no hay que normalizar Pero Si te das cuenta Que también hay algo Muy cierto No todas las personalidades Son para una carrera Y eso es una realidad ¿Qué personalidad Tienes que tener Para estudiar medicina? Tomen apuntes Yo creo que Muy aparte de ser inteligente Y ser Perseverancia Ok Perseverante La perseverancia Gana todo Si tú eres perseverante Vas a lograr Cumplir Absolutamente Todo lo que te propongas Una persona que no se rinde Una persona que no Que 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 es orden Organizada Eh Triunfa en medicina Yo tengo Yo tengo muchos amigos Son genios Que son genios 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 Yo como cuando estaba En la universidad Con ellos Yo decía Wow este man Como sabe tanto Actualmente No ejercen medicina No te puedo creer Ya que se terminan dedicando Cualquier otra cosa ¿Por qué? Si alguien con un Cartón de doctor Pero no quieren saber Nada de medicina Que locura Y es Y es una locura eso Oye ¿Y por qué se resienten Con la carrera? Por el sistema Yo creo que Una Muchas de las cosas Que no te dicen Es que Carrera Medicina Bien o mal Te da un estatus Porque cuando llegas A ser doctor Eh La gente te dice Ay El doctor Pero Así te presentamos En este podcast Ya yo también Pero el doctor Sale al mundo real Y no hay trabajo Tú debes sobresalir En muchas cosas Para poder encontrar un trabajo Eh No simplemente Es decir Es difícil conseguir trabajo Como siendo doctor Muy complicado Yo tengo Muchos amigos De ahorita desempleados Y que son Muy pilas Eh Tengo amigos que Hasta hacen mujer Que no digo que está mal Pero Pero para salir de doctor Claro No es lo suyo Eh Tengo amigos que Antes yo quise a otro país A trabajar de lo que sea Tengo amigos que Sabes que dijeron No tengo para hacer mi especialidad No tengo para 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 seguir Porque me hicieron eso Los siete años Correcto Son unos siete años más Siquiera De estudio De preparación De master De especialidad De lo que tú quieras Tú crees que eso es de cajón 100% lo necesitas ¿Por qué? Mmm Eso es muy debatible Mucha gente Hablemos de eso Mucha gente Me va a decir No, no Como médico general Estás bien Y puedes hacer Lo que tú quieras Desde mi punto de vista Como Yo sí creo que es importante Es una especialidad Pero todo llega a su debido tiempo Es Es de cajón Para mí Pero claro Ahora hay Hay médicos generales Que Que llegan a A desarrollar Otras habilidades Administrativas Que llegan a desarrollar Habilidades de comunicación Y ya no se enfocan En medicina Pero tienen buenos trabajos En otras áreas Yaño Que locura Hemos hablado ya De los profesores De ciertos Estudiantes Pero Ahora yo quiero preguntarte ¿Cómo es la gente En la facultad de medicina? Hay competencias Se llevan bien Se llevan mal ¿Cómo es la gente Y al Como por así decirse La comunidad De estudiantes Que estudian medicina? Qué buena pregunta Ya me dijiste Que les gusta la joda Pero ahora yo quiero saber ¿Qué pasa En las clases? ¿Cómo es la cosa? A ver Si es competitivo En el mundo Hoy siempre hay gente Mal y buena Ok Pero en medicina Siempre va a haber competitividad Siempre va a haber Alguien que quiere resaltar Alguien que quiere Sobresalir Porque Les meten en la cabeza De que si tú no eres El número uno No vas a llegar a ningún lado Yo te puedo decir Que yo en la universidad Fui buen estudiante Era el estudiante Que Ah ¿Quieres que te explique algo? Yo ven A ver vamos Vamos practicando Y yo te doy clase De esto De esto De esto Pero va a haber otros Que no van a ser así Va a haber personas Que van a ser celosas Envidiosas Van a ser Y hay que tener en cuenta Que yo estudié En una facultad Con una comunidad De estudiantes Gigantesca Gigantesca Creo que solo mi promoción Cuando ingresó Era como Como 900 algo Ya de ahí nos graduamos Creo que como 180 Pero Pero mi promoción Y imagínate Cuántos semestres hay Cuánta gente hay Entonces voy a estar Con muchísimas personas La comunidad de medicina Es competitiva Se ve mucho Abuso de sustancias También ¿Sí? Para rendir Para rendir Supongo que tipo De sustancias Un poco más Que te dan energía No tanto de pronto Como la weed Es irónico ¿No? Porque Por ejemplo No creo que te pegues Algo que te va a dar sueño No Para nada Pero por ejemplo Yo Yo me acuerdo Que entre mis compañeros De promoción Vi muchos amigos Que llegaron A sujetarse Hacerse adicto A sustancias Durante la carrera A medicamentos Para Para dormir A medicamentos Medicamentos para dormir Y para no dormir Exacto Medicamentos para dormir O sea por ejemplo Adderall Estupefacientes Estamos hablando De personas Que se hicieron Adictas también A No sé cómo decir esto Que cualquier cosa Se censura Nomás Puedes decir Lo que tú quieres decir Estás sin confianza Bueno Como que usaban Había muchas personas Bajo presión Ya Que tenían que salir De esa realidad Yo Yo vi Amigos que se Sumergieron en alcohol En 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 Estupefacientes En Porque Se ve bastante De eso Y yo creería Que es una de las facultades Donde más se ve eso Por más de que ustedes Sepan de salud ¿Me entiendes? Sí Es irónico Es muy irónico Pero es la verdad Y así no No quiero decir Que solo sea en medicina Pero digo Los veías consumiendo Tipo antes de clases O ya más bien después Claro Yo tuve compañeros Que no habían dormido Tres Tres días y medio Por estar Por querer salvar Su tercera matrícula Querer salvar Su Su carrera Y tú les veías ahí Entiendo Entiendo Oye Es como que tú dices Wow Qué fuerte Porque es mucha presión Si tú podrías mejorar El sistema educativo Para los futuros estudiantes De medicina ¿Qué le recomendarías Al sistema Que debería implementar? Entiendo que ya hay universidades Que utilizan a su favor El tema tecnológico Que ya hay más proyectos Que hay más simuladores Que le permiten A los estudiantes Aprender mejor A través de la experiencia Pero si tú podrías De alguna u otra forma Recomendar algo Darle un tip Al sistema educativo Para quien no ve Hablándote de medicina Qué difícil Mucha gente Quiere ser médico Muchas personas Quieren llegar A poder Decir Sí Estoy en quirófano Estoy operando Estoy haciendo esto Porque ven Series Ven Tal vez a sus papás Vienen inspirados De ver Grace Anatomy Yo creo que habría que Hacer un filtro De De aptitud Aptitudes Para poder estudiar medicina Es decir Más filtros Más filtros Sí Porque Recién Yo trabajo en el hospital De Los Valles Ajá Y No vas a creer La cantidad De pacientes Que entran Por el área de psiquiatría Por depresión Y cuando tú le preguntas ¿Qué estudias? Medicina ¿Qué estudias? Odontología ¿Qué estudias? Medicina Siempre es medicina El orcura Entonces tú te das cuenta Y cuando tú le das La historia clínica A la paciente Tú le dices ¿Y qué es lo que te preocupa? No pasar el semestre Que mi papá Me da mal Tengo la presión De la carrera Quiero botarme de la carrera Pero no quiero defraudar A mis papás Y tú dices Wow O sea La salud mental En el área de la salud Sí se ve afectada bastante Y no solo en el área de la salud En muchas carreras Pero Creo que por la presión De Que genera la carrera Casi se ven muchas cosas Que no No están bien Y deben ser mejor controladas Por ejemplo Imagínate ¿Tú sabías cuántos Se aplicaron a la ESPE? No No tengo idea 22 mil estudiantes Para medicina Ya Y apenas entraron 50 Qué locura Y aún así me dices Que necesitamos más filtros Es que Es que El problema No es el filtro Sino también Que no hay cupos Hay que Como que Yo creo que hay que ir puliendo Desde el colegio Yo creo que Tercero, cuarto y quinto Sexto año ¿Qué debería pasar aquí? Yo creo que deberían Hacerles una orientación vocacional Desde que están en tercer curso Más extremo Ajá Para que ellos vayan Y digan ¿Sabes qué? Eso quiero Que les den bases Clases básicas De anatomía Química De Materias básicas De la carrera De pronto más prácticas Sí, también Exacto Eso es muy bueno Era hacer una práctica A un área Donde van a ver El personal de salud Donde van a ver A los pacientes Y Estén en contacto De ¿A qué se están metiendo? Porque claro Yo tengo amigas Que se grabaron de medicina Y tienen miedo a la sangre Aunque no lo creas Ñaño Yo tengo miedo a la sangre Ya Matiendo por ahí Exacto O sea Hay personas Que se meten a hacer algo Y después se dan cuenta Que no es lo suyo Que no va por ahí Que tal vez Fue porque el papá le dijo Tal vez porque Vio Que ganan bien No ganamos bien Este Vamos a desventir eso ¿Por qué no ganan bien? Ay Dios mío Esto sí es conflictivo ¿Por qué los médicos En el Ecuador No ganan bien? Es que no hay No hay trabajo No hay trabajo Para el médico ¿De verdad? Es decir ¿Faltan hospitales En el país? Faltan Ajá Falta hospitales En el país Justo estaba hablando Con un amigo Pablo Rodríguez En un podcast Que me invitó Y me dijo ¿Tú qué harías? Buen onda Espero tenerlo pronto ¿Sabes? No en Pablito Él me dijo ¿Qué haría falta En el Ecuador Para que la salud mejore? Mejorar el sistema De atención rural Yo conozco eso súper Porque todos los años ¿Cuándo hiciste rural? Sí Y ahorita todos los años Estoy viajando Para hacer proyectos De donaciones De mejoría De centro de salud Y todo Y te das cuenta Que si el sistema rural Es mejorado Todo se alivia Porque la atención primaria De salud Es donde Debe haber mayor inversión ¿Para qué voy A invertir Tantos millones de dólares En un quirófano Para operar Una aorta Si ya tengo Como tres más En Quito Y ponen Dos, tres Quirófanos más Cuando La incidencia De una enfermedad Aórtica Es mucho menor Que tantos pacientes Con desnutrición Y problemas Del día a día En las áreas rurales Te cacho Entonces El dinero debe ser Completamente invertido En áreas rurales Para así Tener Un mejor filtro De los pacientes ¿Qué sucede? El centro de salud Tipo A Ajá Donde llegan Pacientes graves Que pueden ser controlados En consulta externa Que pueden ser controlados De un quirófano del día Por un médico familiar Pero lamentablemente No hay un médico familiar No hay los recursos En el primer nivel Y te dicen Y te dicen Me toca derivar Lo que usted tiene Necesita exámenes De laboratorio Necesita esto Correcto Y el paciente Pasa con la misma enfermedad Al otro tipo Al tipo B Al tipo C Hasta así Hasta que llega al hospital Cuando llega al hospital No se curaba nada No ha habido ninguna mejor Porque no pudo No hubo los recursos No hubo el seguimiento Adecuado del paciente Pero digamos que ponemos Centros especializados No quiero decir Que pongamos un hospital De tercer nivel En un área rural Para nada Pero centros Que puedan solucionar Los problemas De la comunidad Y que claro Que si en verdad Necesita cirugía Si en verdad Necesita hospitalización Si en verdad Necesita unidad De cuidados intensivos Se puede derivar De los hospitales grandes Pero imagínate Me llega una persona Que tiene hipotiroidismo Y yo no tengo laboratorio Yo no le puedo hacer Un seguimiento adecuado ¿Te toca mandar la quita? Me toca mandarle Ajá, exacto Hospitales más grandes Me toca estar Es decir Falta tecnología Tecnología Centros especializados Y yo me puedo pensar ¿Cuántos médicos rurales Que hacen su rural Les encanta? Hay unos que los odian Y otros que aman su rural No se quedarían Trabajando ahí Imagínate que les den La oportunidad De a muchos profesionales Poder seguir Sirviendo a las comunidades Después de la rural Con su sueldo digno Con las facilidades Claro, pero eso ya es Es un problema Mucho más grande Porque es Es el sistema El sistema que está establecido Ahorita cambiarlo De golpe es muy complicado Entonces Lo que hay que hacer Es cambiar poco a poco Ciertas cosas Por ejemplo Comenzando en mejorar Las áreas rurales Eso creo que sería Lo principal Yaño Si bien es cierto Tocando ya un poco más El tema educativo Cuando empezaste ya Con tus primeras prácticas ¿Qué fue lo peor Que te tocó ver? Y quiero Que seas de verdad Descriptivo La gente que nos está viendo Son personas que están Considerando estudiar medicina Y quiero que me digas No, me tocó ver Un charco de sangre Me pasó lo de acá Me tocó ver lo de acá Que me impactó Seguramente en año Ves cosas que te impactan Mucho, muy seguido Sabes que mi formación Es bastante Bastante peculiar Yo estudié en Guayaquil Rote en el externado Que son las prácticas De primero a décimo Ya Rotas por hospitales Donde sí vas a ver Vas a ver sangre Vas a ver pacientes graves Pero nunca Los ves de lejos Yo creo que uno de los años Que más me marcó A mí Fue el internado ¿Dónde te tocó? En el hospital general Guasmo Sur Uy En el año En el 2020 De pandemia En pandemia Qué locura Siendo doctor En pandemia Ya no era esa historia Yo me acuerdo Le vas a contar a tus nietos Esto de aquí ¿Estás consciente de eso? Definitivamente Esto lo voy a contar A mis nietos Si llego a tener Primero Hijos Yo me acuerdo Que estábamos Preparándonos Para ir al internado Era más o menos Diciembre Yo me acuerdo Que la gente Estaba haciendo Ya todos los preparativos Para la fiesta Del internado Y ya se había escuchado Algo del COVID En ese entonces Yo me acuerdo Que estaba en el hospital De Los Eibos Terminaron unas prácticas Cuando en el hospital Pusieron en la pantalla Gigante En las televisiones Nuevo virus Está Afectando el mundo Ya Y estaba CNN Hablando de Que en China Hubo un nuevo brote Y yo me acuerdo Que estaba al lado De una doctora Epidemióloga Y ella me dice Ojalá que no venga Ecuador Me dice Ella dice Ojalá que no venga Ecuador Y yo le quedo viendo Y yo Chuta Yo voy al internado Doctor Y ella me dice Chuta Ojalá que no venga El Ecuador Pasa Marzo Y yo Ya Ya estábamos En Ya estábamos Ya estaba en el boom De que nos dieron A encerrar Y todo Y veo Paciente cero Llega al hospital General Guasmo Sur Y yo digo No Dios mío Es del hospital Que de ley Me va a tocar a mí Yo dije eso Porque yo quería Ese hospital Yo deseaba Ir a ese hospital Entonces Cuando comenzamos En abril Escogimos los Los hospitales A mí me tocó Hospital General Guasmo Sur Yo me acuerdo Que estaba en Quito Ajá No había carros No había transporte No había nada Todo el mundo Estaba en sus casas Yo me acuerdo Que todo era un desierto Ajá Una ciudad fantasma Yo tuve que contratar Yo me fui como Contrabando de papas De Quito a Guayaquil Porque eran Ful estrictos Yo les decía Soy interno Tengo que ir al hospital No me paraban vos La verdad No, no, no No sé cómo llegué a Guayaquil Cuando llegué a Guayaquil Llegué a mi departamento Viajé con mi gato Tengo un gato Entonces él me acompañó Viajé solito Y estaba Estaba Era como De película Hermano Me imagino Era como de película Porque Me acuerdo que Me acuerdo que Nos pusieron En el parqueadero De la De la universidad De Guayaquil Nos llamaron A todos los internos Dijeron Este es su kit ¿Para qué? Para el hospital Y nos daban ahí Te ponías el kit Y eras como Como un astronauta O un astronauta Y eras tu primer día Broer No puede ser ¿Qué tan importante Es un interno? Yo te comenté Que estaba En el hospital General Guasmosur Fue un año En el 2020 En pandemia Donde Todo estaba Hecho una locura Éramos un grupo Más o menos De unos 35 internos 40 internos Que entró al hospital Y Yo comencé Rotando en unidad De cuidados intensivos ¿Cómo te digo? Que fue uno de los años Que más me marcó En mi vida Porque El año del internado Es el año donde Prácticamente Uno se forma Como médico Y coge las habilidades Para saber Qué vas a hacer En un futuro Y fue un año Con muchas emociones Ya que como yo te comentaba Estaban Los médicos Tratantes Los posgradistas Los residentes Tratando de combatir Algo que Nadie sabía Cómo ser Y para mí Sí fue muy triste Ver a muchos De nuestros colegas Que eran Nuestros Nuestros jefes Los médicos Tratantes Los posgradistas Ser intubados A los dos meses De haber nosotros Ingresado al hospital Sí Fue impactante Y también Imagínate En el hospital General Guasmo Sur Como tú me decías ¿Qué otra cosa Como que te ha marcado? ¿Qué me puedes decir Que de la carrera Lo has visto así Y que te ha impactado? Yo estuve en un hospital Donde El área Urbana Era muy conflictiva Todas las personas De las cárceles Venían A mi hospital ¿Te acuerdas? No sé si te recuerdas En noviembre Del año 2020 Más o menos Lo de las cárceles Que había Esto de Motines de cárcel Y de Desmantamiento Todos Estos Reos Terminaban En nuestros Hospitales Y Es muy impactante Ver eso Aparte de eso También Me pasó Muchas veces De que Yo estaba En emergencia Pediátrica Y te llegaban Niños avaliados Y es algo Que tú dices ¿Cuándo? O sea Porque Son cosas Que no Las llegas A asimilar Y te das cuenta De cómo está El mundo Una vez Que las vives Entonces Son muchísimas Cosas Que te podría contar Pero Claro El internado Es donde Uno Llega a hacer Que su corazón Este Preparado Para ya La vida De médico Nosotros Somos los que Prácticamente Hacen Gasometrías Están De un lado A otro Hacen EKGs Hacen Todo ¿No? Cuando yo Llegué Estábamos Todos Estaban Los médicos Tratantes Estaba Y Y todos Astronautas Todos Así Con trajes Hablando Sobre Los pacientes Tan graves Haciéndole El seguimiento Pero era Tan impactante Porque pasaba Una semana Y media Y los médicos Tratantes Intubados Los mismos Médicos Los mismos Médicos Tratantes Estaban Intubados Oye Ñaño ¿Cuál es El sentimiento De ver De pronto Algún Paciente O alguien Que atendiste Morir? ¿Cómo lidias Con eso Sobre todo Cuando estás En prácticas? Creo que Cuando recién Entras a la vida Creo que Tienes que ser Muy algo Para ser doctor Yo creo Que la carrera Te prepara Para eso No todo No siempre Te voy a decir Yo no lloro Yo no sufro Si me da mucha pena Y recientemente Con pacientes Que han estado Críticos Y han fallecido Si te da El sentimiento Pero imagínate Que tú seas Mi paciente Y yo me pongo A llorar A lo tuyo No 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 es nada Profesional ¿Cómo te preparan Para eso? Tanto maltrato Creo A los mismos Profesores Ahí Creo que sí Yo creo que Lloras tanto En la carrera Que ya cuando Estás Ya no tienes Corazón Ya no tienes Lágrimas Si te da pena Te da mucha pena Y sobre todo Si te encariñas Con el paciente Pero sí Sí es duro Sí es duro Yo personalmente Ahora yo controlo Súper bien Mis emociones Entonces No, no No es como que Me lloro Si me dan Sentimiento Pero no lloro Yo creo que ya Depende mucho De la personalidad De la persona Ahora sí Ya un poquito Ya hablando Del final De la carrera De los que entran ¿Cuántos se gradúan? ¿Tuviste compañeros Con los que empezaste Y terminaste? Pocos Muy pocos Pocos Yo creo que A ver Dame una Entramos Entramos unos 950 y algo Y nos graduamos Unos 210 Pero esos 210 Hay que sumarle En los que se quedaron Y los que Les alcanzamos Porque son de diferentes semestres No es como que te gradúas La promoción Correcto Porque mezclamos todos Porque hay unos que perdieron semestres Hay otros que Estaban igualando Salieron y entraron de nuevo Entonces Qué locura Sí, son pocos Y eso que medicina En la Universidad de Guayaquil Es una Es bastante comunidad ¿Me entiendes? Entonces Hay mucho Muchos estudiantes Y por eso digo Tal vez para otras personas Que escuchan esto Dicen Ah, no Pero son 200 Son un montón Pero Claro Pero de 900 Que tienen 200 Mi año es Es bastante Es bastante Claro Sí, sí, sí ¿Cuál es el sentimiento De graduarte De una carrera Que te tomó tantos años De estudio? Al fin Al fin Sí, esa ya es A ver Es una sensación De que lo logré Pero esto recién Es el primer paso Como yo dije Ok Esto es como que Primero es motivante Y a la vez es motivante Sí Porque es como que Ah, ya soy médico general Y después dices Ay, soy médico general Solo soy médico general Ay, sí Me falta aún La especialidad La residencia Que ahorita yo estoy haciendo Mi residencia ¿Qué es la residencia? La residencia Es de experiencia laboral Que te convalides Para posgrado Ok Porque yo estoy haciendo Mi Mi Yo estoy trabajando En un hospital docente Entonces Eso para tu carpeta Pues Ok, es para el ser bueno Es súper bueno Ajá Y con eso Pues ya puedes aplicar A posgrados Con mucha más facilidad Porque es importante Tener una buena carpeta Pero claro Falta la especialidad Que depende De lo que tú quieras hacer Correcto Desde el número de años O sea, yo tengo amigos Que han estudiado Veinte años O sea, ahorita son Doctores Hay gente que salir del cole Y estudiar veinte años más Qué hijueputa Vocación Sí Pasión y vocación O sea, hace siete años Ponle que haces la presidencia Dos años Y de ahí ponle Que aplicas en un año Ya son diez años Súmale cuatro años más Catorce años Bajo Catorce años Desde que quieres estudiar medicina Qué locura Oye hermano Para mí ha sido un placer Entrevistarte hoy Entender Y sobre todo Desmitificar Los mitos De estudiar medicina Para cerrar este podcast Yaño, de pronto Tres tips Para la gente Que está estudiando medicina Lo que yo aprendí Por lo menos Es que De ley Perseverancia Contratar terapia Y dormir bien Y hacer ejercicio Tú, Yaño ¿Qué les recomiendas A las personas Que desean estudiar medicina? ¿Qué les recomiendo yo A los estudiantes de medicina? Que no se rindan Que cuiden De su salud Física y mental Porque es súper importante Que nunca dejen Que nadie les haga de menos Y que Entiendan Que todo Llega a su tiempo Y todo es un proceso No se frustren La vida es bella Y medicina es bella Pero dura Yaño ¿Cómo te podemos encontrar En tus redes sociales? En mis redes sociales Me pueden encontrar como Job Gómez Coelio J-O-B Gómez Coelio Y en TikTok Me pueden encontrar como D-R Job Gómez Coelio Este crack está creando Contenido en las redes sociales Así que vayan a darle amor Vayan a seguirlo Es un crack en lo que hace Yo soy Juan Cid A mí me puedes encontrar Como arroba Juan Cid 22 Suscribirte aquí A mi canal de YouTube Es muy sencillo Justo vas acá abajo Le picas a la campanita Te suscribes Y estás pues al tanto De todos los podcasts Que estamos subiendo De forma semanal En caso de que este programa Te haya gustado No olvides compartirlo A ese amigo Amiga Primo Que desea estudiar De pronto medicinas Para que sepa La verdad Sobre estudiar esta carrera ¿Yaño algún mensaje Para cerrarla? No, todo bien Meten huevos a la carrera Esa es Yo soy Juan Cid Esto fue Educación Alternativa Podcast Recuerden que aprender No es memorizar Nos vemos en el próximo episodio Bye Gracias